Eh, hablamos de las obras en la terminal de ómnibus. Sí, vamos a repasar, negro, porque habló el intendente Emilio Jatón con respecto a este tema, las obras empezaron con el comienzo de agosto, el lunes, empezaron la remodelación en la terminal, y cuánto hemos hablado en la terminal de ómnibus que este para quienes transitan eh la sienten muchas veces un poco abandonada, dejada, digo, para los que están adentro, para los que transitan habitualmente, y para los que transitamos por afuera también, viste que pasas por la terminal. Sí. Lo que es luminaria, los accesos, el piso. La capa asfáltica. Sí, totalmente floja, floja, floja. Sí. Floja, floja. Detonada. Este, por eso, para los que son, este, transitan desde las afueras y desde quien conviven con algún, tomarse algún colectivo, además, ¿no? Bueno, el intendente habló con respecto a esto, la licitación se dio a allá en el mes de marzo, el presupuesto que se informó en aquel momento, y bueno, finalmente comenzaron las obras este lunes, y el respecto al intendente decía lo siguiente. Para nosotros es una obra importante, es la vidriera de la ciudad de Santa Fe, recuerden ustedes que esto se construyó en 1960, y a partir de allí no tuvo más que retoques, y lo que vamos a hacer es ayornar la terminal Manuel Belgrano a las necesidades de la gente, entradas, salidas, servicios que hoy no tenemos, tenemos que poner a la estación Belgrano al momento que estamos viviendo. Por eso esta obra que no solo tiene que ver con el interior, sino en todo su entorno, estamos pensando un mercado de productores, de frutos secos, también en el entorno, aquí adentro también, venta de productos de gente que produce en la ciudad de Santa Fe, el barrio va a cambiar, y eso lo tenemos muy claro. Y es verdad, soñamos con que la terminal sea otra para fin de año. ¿Cómo vienen las obras en el liceo municipal? ¿Ya hay plazos estimativos? Estamos todavía trabajando con una empresa para que nos diga verdaderamente cuál es el trabajo que hay que hacer, cuál es el presupuesto, y todavía no hemos dado con los peritajes finales. A partir de allí las obras comenzarán lo antes posible, y estamos expectantes que el tiempo sea muy corto para que los alumnos puedan volver.